Hoy estamos aquí en la presentación del equipo de Mario Luisa, el equipo de competición del Cruciclista Andaluz en la Túnel. Este año, por el octavo año consecutivo, tenemos en la Cefira un equipo de competición, la categoría de Senior y Master, donde vamos a participar principalmente en el calendario andaluz de carretera. El próximo 1 de marzo tenemos la primera competición en la Palma del Condado. En torno a las 50 competiciones vamos a disputar a lo largo del año y esperamos que sea un año fructífero y con bastante triunfo. Este año tenemos una plantilla renovada, se han ido unos corredores y hemos reforzado la plantilla con otros corredores que la verdad pues estamos ilusionando con ellos y con ganas de demostrar que el equipo de competición de Ajecira pues también va a dar guerra por toda Andaluzia. El equipo de competición está formado por 15 corredores de competición. Tenemos ciclistas principalmente de Ajecira y el campo de Libertad, pero también tenemos equipo reforzado con ciclistas fuera de nuestra comarca. Tenemos ciclistas de Málaga, de Sevilla, de distintos puntos de la provincia de Sevilla y la verdad que tenemos un equipo bastante completo para tener principalmente presencia en todas las carreras de Andalucía. Principalmente vamos a intentar disputar la Copa Andalucía por equipo. El año pasado fuimos terceros, tercer equipo de Andalucía y este año pues intentaremos al menos a mantener el mismo nivel y si podemos pues subir al menos un escalón, ¿no? Estaba aquí haciendo los simpas, empieza yo ya. Vídeo. 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 Vídeo.